Buenas noches a todos, les damos la bienvenida a nuestra sesión de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular. En el día de hoy tenemos un tema de sumo interés para todos nosotros, en la cual vamos a abordar el tema del abordaje de las patologías vasculares, el diagnóstico en los pacientes, en los médicos de primer contacto. A continuación vamos a tener una bienvenida a parte del doctor Tomás Rivera, presidente de la Sociedad. Buenas noches, distinguidos colegas. En nombre de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular, queremos darle una sincera y cordial bienvenida, agradecerles por haber tomado este tiempo, esta hora de su preciada agenda para compartir con nosotros estos conocimientos. Nuestra sociedad está firmemente comprometida con un manejo oportuno y eficiente de nuestros pacientes. Para que esto sea una realidad, necesitamos que exista una interacción entre los diferentes especialistas y médicos que interactuamos. Nosotros estamos convencidos que el desenlace y el resultado de los pacientes con patologías vasculares no depende exclusivamente de nosotros como cirujanos vasculares y endovasculares, sino que un rol fundamental lo desempeñan los médicos que tienen el primer contacto con los pacientes, ya que son ustedes los que suelen reconocer e identificar que están ante un paciente con una patología vascular. Pero no solo es importante su identificación, sino que ustedes conozcan hacia dónde deben ser canalizados y dirigidos estos pacientes. De eso va a depender, en gran parte, el éxito y el resultado para nuestros pacientes. Queremos comunicarles que esto es una jornada hecha básicamente pensando en ustedes. Esta es la primera de una serie que estaremos realizando cada mes. Será el último miércoles de cada mes estaremos presentando un tema durante una hora de 8 a 9. que estaremos realizando cada mes. Así que, siéntanse en confianza. Tenemos con nosotros una persona que es una autoridad en cirugía vascular, maestro de maestro. Porque no solo es el maestro, sino los que los rodean son maestros también. Para nosotros es un privilegio tenerlo acá. Es un fundador, un docente. Dicen que los docentes no nacen, se hacen, pero yo creo que el maestro, doctor Juan Rodríguez, es de nacimiento un educador. Así que, vamos a aprovechar que lo tenemos con nosotros. Ustedes tienen la oportunidad de cualquier inquietud, pregunta o comentario, hacerlo a través del Q en A, preguntas y respuestas. Al igual, esto se está retransmitiendo en vivo por si tienen alguna dificultad, a través de Facebook y YouTube de nuestra sociedad. Así que, vamos a, Carol, a darle paso. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues, contamos con un público muy variado, gracias a Dios, que ha sido acogida nuestra propuesta de incentivar la docencia y la academia en nuestro país. En el día de hoy, contamos con el privilegio de presentar al doctor Rodríguez Trejo, Juan Miguel Rodríguez Trejo, es cirujano vascular, prácticamente un padre para muchos de nosotros, lo cual me llena de orgullo estar aquí esta noche con él. Para los que no lo conocen, el doctor Juan Miguel Rodríguez Trejo es médico cirujano por la Universidad Autónoma de México, perdón. También fue formado en cirugía general en el Hospital López Mateos de la Ciudad de Toluca. Luego regresa a la Ciudad de México, donde completa su entrenamiento en cirugía cardiovascular, pero, aunque tiene su formación como cirugía cardíaca, se dedica más a lo que es la parte de la cirugía vascular, y completa su entrenamiento en esta área, dedicándose exclusivamente a su labor como angiólogo, cirujano vascular y pionero de la cirugía endovascular en México. Es fundador del servicio de angiología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, donde múltiples egresados a la fecha han sido sus alumnos. Es miembro de la Academia Mexicana de Cirugía, uno de los más altos logros para cualquier personal de la medicina en el país de México. Es profesor titular ante la Universidad Autónoma de México en la Facultad de Postgrado, y también ha fungido varias posiciones a nivel de la Sociedad de Cirugía Vascular Mexicana, siendo su presidente en el 2013-2014, donde realiza innumerables actividades académicas impulsando la sociedad. También el doctor es pionero en las técnicas de derivaciones periféricas y salvamento de extremidad, manejo de células madres, y también en departamento de microcirugía y cirugía experimental. Entonces, realmente contamos con una persona invaluable esta noche, y espero que para todos sea de agrado y de mucho interés poder adquirir la mayor cantidad de conocimientos posibles que podamos aprovechar del doctor. Para mí va a ser un placer, una bienvenida para usted a esta que es su país, y pues, nada, adelante.